Con tu imaginación ¿Sabías que? Las noticias de la Revolución de Mayo no llegaron a Santa Fe sino hasta el 5 de junio de 1810 Las novedades sobre los acontecimientos ocurridos en Buenos Aires el 25 de mayo se recibieron con entusiasmo y el teniente de gobernador que presidía el cabildo santavecino Prudencio María de Gastañeduy mandó a tirar un cañonazo en la plaza hizo sonar las campanas como muestra de reconocimiento al nuevo gobierno